buenos días qué hermoso día es el de hoy bienvenidos a un vídeo más con greco sánchez cabera profesor de educación física nutricionista fisioterapeuta nutricos entre otras áreas hoy vamos a hablar sobre el running correr cuáles son los beneficios y es que correr pone a trabajar casi todos los músculos del cuerpo siendo este un 70 por ciento aproximadamente pues componen gran parte del aparato locomotor de nuestro organismo y siendo algún y una actividad física de alto impacto y beneficioso para el ser humano porque no analizar un poco empecemos al correr el cuerpo humano libera unas 400 sustancias químicas que según médicos apenas comienzan a comprender estas son provenientes de los músculos y recorren todo el cuerpo dichos semioquímicos mensajeros ayuda a reducir las grasas y el sobrepeso contribuye al desarrollo muscular y con ello los beneficios que trae como sentirse más fuerte fortalece los huesos porque de este modo les depositan minerales y los mantienen sanos en el sistema cardiovascular permite que las venas ser y late es decir que se enchanchen permitiendo aportar más sangre oxigenada a todos los grupos musculares además evita que los vasos sanguíneos se calcifiquen porque lo siguiente previene infartos bueno no evitan que mueran las células en el sistema nervioso central y periférico creando además nuevas neuroconexiones por lo cual vemos previene demencias previene que usted sufre de depresión también lo libera de estrés porque la depresión bueno los niveles de cortisol bajan bajando los niveles de estrés en el metabolismo wow aquí si es contundente el trabajo que hace pues aumenta la quema de grasa el páncreas libera menos insulina para mantener los niveles de glucemia bajos porque al correr los músculos se están encargando de gastar esa energía almacenada en forma de azúcar en sangre es decir en glucosa que en exceso afecta al organismo y podría dar lugar a sufrir diabetes verdad que no quieres eso dichas sustancias químicas que venimos hablando desde el principio las cuales activan todas estas funciones también fortalecen el sistema inmunológico por lo cual las personas activas suelen enfermarse menos además beneficios que traes que tienen a sufrir o padecer menos enfermedad de cáncer insulina o de mama por lo cual usted debería hacer ejercicio diariamente pues incluso los hombres pueden sufrir de ello además viendo todo esto tu cuerpo inmediatamente te lo agradecerá pues al cabo de unos días se vas a sentir con más energía más fuerte y más sexy por lo tanto continuemos todos los días vamos a entrenar correr aunque sea un poco una caminadora en césped en asfalto en arena donde usted desee pero puede hacerlo cada vez que quiera en la mañana en la tarde en la noche y recuerda si deseas aprender la técnica correcta de correr o los beneficios que trae hidratarte o como nos deshidratarte incluso qué ropa deberías utilizar quédate con nosotros y suscríbete a nuestro canal también comentando de que desearías que hagamos otro vídeo y con gusto lo hacemos compártelo con sus amigos nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente